El presidente Felipe Calderón emitió anoche su segundo mensaje a la nación en el marco del segundo informe de gobierno. Este martes se refirió al acuerdo para la seguridad, la justicia y la legalidad. Segundo informe de gobierno. Mexicanas y mexicanos, muy buenas noches. Solo un país de leyes puede progresar y brindarle oportunidad a todos sus ciudadanos. Hoy, el Estado de Derecho en México se ha visto amenazado por una delincuencia que por años se ha alimentado de la tolerancia y en ocasiones de la franca corrupción de algunas autoridades. Y también de la indiferencia y de la apatía de muchos ciudadanos. Es por ello que mi gobierno trabaja para fortalecer y modernizar las instituciones de nuestro sistema de justicia y seguridad pública. Un paso fundamental que los mexicanos hemos dado gracias a la decisión responsable del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales es la aprobación de la reforma constitucional en materia de procuración e impartición de justicia. Una reforma que contó con el consenso de las fuerzas políticas. Gracias a ella, podremos avanzar en la modernización de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Esto es indispensable para triunfar en nuestra lucha por un México seguro, por un México de orden, un México de leyes, un México de libertades. Con esta reforma, nuestro país adoptará un sistema de justicia penal con juicios orales y procesos simplificados, en el cual los jueces van a conocer de manera más directa las pruebas o los alegatos del Ministerio Público y de los acusados. Será, por tanto, un sistema más transparente y más respetuoso de los derechos humanos y, sobre todo, un sistema protector de los derechos de las víctimas que estaban hasta ahora ignorados. Además, las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas legales para combatir a la delincuencia que flagela a los ciudadanos. Gracias a figuras como el arraigo o la extinción de dominio de aquellos bienes que tuvieron un uso criminal, podremos golpear con mayor contundencia a las organizaciones de delincuentes. La reforma también fortalece las facultades de las instituciones policíacas para la investigación preventiva, para la formación de inteligencia e información que son indispensables para combatir al crimen organizado. Por ejemplo, y no obstante que el secuestro es un delito de carácter local, las autoridades federales capturaron en este año a más de 200 secuestradores en todo el país. Estoy seguro que con mayores facultades técnicas y legales, podremos ser aún mucho más eficaces en el combate al delito. Reformar las leyes es un paso necesario, pero no suficiente, en el camino hacia un México más seguro. Tengo muy claro que la inseguridad y la violencia no pueden ser erradicadas por mero decreto. Sé que la sociedad se encuentra profundamente agraviada por la impunidad y por la corrupción. Y sé que estos males se hacen más difíciles de combatir si falta la coordinación suficiente entre las autoridades. Es por eso que haciendo a un lado nuestras diferencias políticas, ideológicas o partidistas, los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y municipal, los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en un acto de Estado verdaderamente republicano, nos unimos para firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Con este acuerdo, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales de todo el país, nos hemos comprometido a depurar y a certificar las instituciones de seguridad y de justicia, a elaborar una estrategia nacional antisecuestro y una estrategia nacional contra el narcomenudeo. Nos hemos comprometido a la formación de unidades estatales especializadas contra el secuestro, a la construcción de nuevos penales de alta seguridad con módulos especiales para secuestradores, al fortalecimiento del sistema único de información criminal, a fin de contar con información que permita generar inteligencia y tecnología de punta para combatir a la delincuencia. Vamos a organizar un sistema para tener localizadores de celulares con los cuales operan los delincuentes, un sistema también de denuncia anónima tanto de corrupción de funcionarios públicos como de actos delictivos que proteja a la ciudadanía, un sistema de recompensas para quien denuncia a los delincuentes y una política muy intensa de prevención que incluya el rescate de espacios públicos, el programa Escuelas Seguras y la clínica de tratamiento para adicciones. En esta lucha es fundamental la participación de los ciudadanos, esta es la parte más importante. Por eso el acuerdo propone la creación de un observatorio ciudadano, para que sean ustedes, los ciudadanos, quienes juzguen y evalúen el desempeño de todos nosotros, los que tenemos que ver con la responsabilidad de la seguridad de la ciudadanía. Todos tenemos algo que aportar en la lucha por hacer de México un país donde impere la ley. Al consolidar el Estado de Derecho, estamos contribuyendo a dejarle a nuestros hijos un México más ordenado y seguro en el que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.